Baila mi cumbia, baila mi cumbia, como tú quieras pero baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia, como tú quieras pero baila mi cumbia Esta cumbia es pa' bailarla, esta cumbia es pa' gozar No te quedes ahí sentado, saca a esa niña a bailar Baila bien arrejuntado y pronto la conquistarás Al oído dile algo, verás solita caerás Baila mi cumbia, baila mi cumbia, como tú quieras pero baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia, como tú quieras pero baila mi cumbia Pa' bailar en Matamoros, no hay como el baile capilla Bailan dando dos, tres vueltas, se van por toda la orilla El negrito José Luis, con dos baila muy feliz Baila, baila sin parar, si toca el grupo va a clara Baila mi cumbia, baila mi cumbia, como tú quieras pero baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia, como tú quieras pero baila mi cumbia En tierra regio Montana, les gusta bailar jalao Se da un pasito pa' adelante, y otro pasito pa' un lado Un pasito pa' atrás, pero llevando el compás La vuelves a rejuntar, mamita que rica estás Baila mi cumbia, baila mi cumbia, como tú quieras pero baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia, baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia, como tú quieras pero baila mi cumbia Baila mi cumbia, baila mi cumbia, como tú quieras pero baila mi cumbia Gracias.